¿Cómo están amigos? Bueno, ahora es verdad que estamos de fiesta. Me encuentro en el Parque de la Catorce y Décima, junto a la profesora de salsa, Thalía Castro Ponce. ¿Cómo estás? Estoy genial, muy contenta. Finalmente es el Opening Night, la primera fiesta de Sánchez Salsa del 13. Así que estamos súper felices y contentos. Y vamos a comenzar la temporada de verano por 13 semanas. Así que estoy feliz y me han dicho que vas a bailar conmigo. Cuando las personas vienen aquí, ¿tienen que saber bailar salsa? ¿Puede venir alguien que no sepa bailar? Para nada. Esto es para los completamente tiquinners, para los principiantes totales. Todo el evento empieza con una clase para los principiantes de 6 y media a 7 y media, más o menos. Y de ahí viene el baile, así que la gente puede bailar. Para los fanáticos de salsa como yo, pueden venir, disfrutar del ambiente, de la música y, claro, que bailar mucho y conocer muchas diferentes personas, ¿verdad? Eso es lo más lindo de la salsa. La salsa junta a las distintas generaciones, razas, edades y todo el mundo se divierte bailando los ritmos latinos, que son más populares en otras partes del mundo a veces que en Nueva York, que es increíble. Y también bailamos la mejor salsa del mundo. Ahora me encuentro con Lee Bradley, instructor vietnamiz-americano de salsa. ¿Cómo estás? Lee Bradley. Lee Bradley, muy bien. ¡Vamos a bailar! ¡Claro que sí! ¡Nos vamos a bailar! Me encanta salsa. Me siento, no sé, me siento un pasión increíble para bailar salsa. ¿Cuánto tiempo lleva ya viniendo aquí a Sunset Salsa? Como cinco años ya. Los cinco años completos, pero es tremendo bailarín. Y eres chileno, ¿verdad? Chileno argentino. Entonces, los esperamos aquí en Sunset Salsa todos los jueves, todo el verano en la 14 y la 10ª avenida. ¡Suscríbete al canal!